¿Cómo se ha ganado el equipo de la campaña? Bien, el equipo viene haciendo las jugadas muy bien y anímicamente el grupo está fortalecido. ¿Cómo se ha ganado el equipo de la campaña? Medellín es buena, pero hasta acá no se ha ganado nada, solamente partidos. Lo importante es cuando estemos en el octogonal, allí habrá que marcar la diferencia. Medellín es un equipo que viene en alza, viene sacando buenos resultados. De los últimos 12 puntos ha sacado 10, entonces una mejoría notable. Va a ser un rival supremamente difícil, pero vamos a estar en nuestra casa. Bueno, la hinchada, que vayan al estadio, que nos acompañen, que se comporten bien, que no bañen el estadio. Y esperamos darle muchas más satisfacciones.